¿Qué es la receta? En el refrigerador, es un tipo mousse gelatina, van a ver qué rico les va a quedar. Y lo mejor de todo, Leti, es que es este mousse fácil de preparar, porque si nos ponemos a hacer el verdadero mousse, tú sabes, es subir claras y todo, cuidarlo mucho, y este no, este va a ser un mousse más caserito y más fácil de preparar. Perfectamente, pues, ¿cómo lo hacemos entonces y qué ingredientes necesitamos? Vamos a necesitar un sobre de grenetina natural, que son aproximadamente 7, 10 gramos de grenetina, 6 cucharadas de polvo para preparar bebida de chocolate. En esta ocasión no vamos a necesitar polvo de cacao o cocoa, como lo conocemos. Ah, o sea, este es así de rapidito de lo que tienes en tu casa seguro. Ándale, exactamente. Me encanta la idea, me encanta, del que toman los niños con su lechita. Exacto, este, este. Y van a ver qué rico les va a quedar. Luego, una cucharita de café soluble, de ese café instantáneo, que también tenemos siempre en casa. Una taza de crema natural, que sea una crema buena, y si no, una de la crema para batir, que se conoce también ya comercialmente, cualquiera de la que prefieran, una taza. Y también, 190 gramos de queso crema, que debe estar al tiempo, bien importante siempre en nuestros postres que esté al tiempo, para que no se hagan grumos. También, una lata de leche condensada azucarada. Perfecto, ¿repetimos ingredientes? Como no, Leta. Un sobre de grenetina natural, que son 7, 10 gramos aproximadamente. Bueno, hay que aclarar que los sobres traen 7 gramos, pero si ustedes tienen grenetina suelta y toman una cuchara y toman grenetina de esta, son 10 gramos lo que tomaría una cuchara normalita, porque hay unas más grandecitas o más ondas que toman hasta 15 gramos. Sí, hay que tener cuidado. Pero bueno, de estos 3 gramos, entre 7 y 10 no le van a afectar a nuestra recepción. Sí, no le afectan, entonces, para que sepan más o menos. Así es. Luego, 6 cucharadas de polvo para preparar bebida de chocolate, una cucharadita de café soluble, una taza de crema natural o crema para batir de la comercial, 190 gramos de queso crema al tiempo y una lata de leche condensada azucarada. Y bueno, también para decorar vamos a necesitar frutas de preferencia, fresas, mangos, lo que ustedes quieran. Qué rico. Granillo de chocolate y cereal de arroz sabor chocolate que le da un toque rico y delito. Y crunchy. Así es. O crunchy, como le quieran decir. Ay, qué rico, qué rico se oye y qué sencillo por la facilidad de tener los ingredientes en casa y que de verdad me encantó esto de que no tienes cocoa, bueno, pues con la bebida que le haces a los niños el chocolate. Ay, qué padre. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, facilísimo, ya verás, Leti. Lo primero, el primer paso, vamos a remojar el sobre de grenetina o la cucharadita de grenetina en un cuarto de taza de agua. En una flanerita lo pueden poner ahí y lo dejamos reposando. Mientras vamos a disolver el polvo para bebida de chocolate en un tercio de agua. Ya que está bien disuelto, lo vamos a calentar y lo vamos a tener a fuego bajo durante tres minutos hirviendo un poquito para que se haga un jarabe. Mujer. Después apagamos el fuego, agregamos la grenetina que ya está bien remojadita para que se disuelva muy bien y la cucharadita de café soluble. Eso va a ser ese jarabe delicioso que le va a dar el toque. Sí, como todo está calientito, el café, el sabor chocolate se va a disolver perfecto y la grenetina obviamente también va a desaparecer. Ya nos queda ahí lista para poder cuajar. Después vamos a batir esa taza de crema natural hasta esponjar un poco. ¿Qué sería? ¿Medio punto? Sí, así es. Y no va a llevar azúcar. Esta nomás la vamos a batir hasta esponjar. Ok. Y la tenemos ahí lista para nuestro paso final. El paso final va a ser batir el queso crema hasta suavizarlo muy muy bien. Añadimos la leche condensada azucarada que se mezcle todo bien. Después el jarabe de chocolate que teníamos preparado también lo mezclamos muy bien. Y ya sin la batidora, va a ser a mano con espátula muy suave, vamos a incorporar la crema batida en forma envolvente hasta que todos estos ingredientes se integren. Perfectamente. Y ya nos va a quedar esta mezcla deliciosa y cremosa. Oye, qué rico, de verdad, qué sencillo. Los niños lo pueden hacer. Claro. Nada más, digo, si están muy chiquitines, cuiden ustedes este jarabito que van a hacer con el café, la cocoa, el agua, la... Digo, perdón, el jarabe, el... bueno, el polvito de chocolate. Y es lo único. Lo demás ellos lo pueden hacer si tienen ya 8 o 10 años. Así es. Y qué rica presentación en copas, en tazones, en vasitos, no sé, hay mucho para sacarle provecho. Y luego nos estás también sugiriendo decorar con frutas. Así es, para darle ese toque saludable y nutritivo, vamos a agregar fresas, mango picado, también kiwi, el kiwi le va muy bien también. También, granillo de chocolate, un toque para que adorne y te digo, el cereal de arroz también le da otro toque, como bien dijiste, crunch. Ay, el cereal de arroz yo me lo como. Ese es el único cereal que me como, que siempre cuando hay en casa que no, procuro que no sea casi, o sea, muy seguido. Porque si me sirvo una flanerita y me lo como como botana, eh, malamente, eh. No hagan eso, no hagan eso, porque luego las calorías se van a la cabeza. Sí, así es, y ¿sabes qué? Este es ideal también para un cumpleaños, celebrar un cumpleaños en casa de los niños. Y les va a encantar porque tú puedes darles la opción de que cada quien decore su flanerita. Claro. Con las frutas, les pones ahí un bufet de frutas, de granillos. De cereales. Así es, cada niño se sirva a su gusto la fruta con la que se va a comer su mousse. Y también se puede hacer en un molde de gelatina, de estos que ya conocemos, que también lo puedes sacar a la hora de que lo vas a ofrecer y decorar tú misma muy lindo con muchas frutas. Sí. Y hay muchas opciones de presentarlo, entonces es un mousse muy práctico y delicioso. Ay, me encantó, de verdad, me enterneció esta receta. Eh, no sé, me parece que es de las cosas que sí van a hacer muchas de nuestras amigas y sobre todo las que tienen niños o las abuelitas para chiquear a sus nietos. Qué linda receta. Querida amiga, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, recuerden visitar mi página en Facebook, Festín de Sabores Laura Landero, o también www.festindesabores.com. Ahí encontrarán esta receta y muchas más. Perfectamente. Muchísimas gracias, querida amiga. Te mando un beso. Al contrario, un abrazo también, Leti. Un beso. Gracias y muchos besitos a Fabio. Ah, con gusto. Gracias. Hasta luego. Bye. Y no se vayan, queridas amigas y amigos, porque vamos a volver con panadería, con panadería para que ustedes hagan sus propios bollos deliciosos. Esos que vieron en mi fanpage, bueno, pues eso se los voy a compartir el día de hoy para que lo rellenen de lo que ustedes quieran. Y también por ahí les tenemos varias noticias súper interesantes. Quédense, les conviene. Volvemos. .